Hola, soy el niño de la hipoteca y ya me ha llegado la guitarra nueva Bueno, no hace falta exagerar la celebración porque esta guitarra la tengo desde mayo Lo que pasa es que quería presentarosla el día que se cumple un año de la operación guitarra Sí, 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 justo hace un año subí estos vídeos al YouTube y empecé con esta aventura No veas la pedazo de idea que tuve, si es que cuando me da por pensar La pena es que solo pienso cuando voy sobrio Que es un acontecimiento que sucede cinco días al año Aprox Antes de nada no sufráis, no he hecho ninguna trampa Aquí está la guitarra vieja que será sorteada en algún día Aquí está la guitarra nueva Gracias a la gente de Music Distribution que son vecinitos del barrio He llegado a la marca LAC, una marca que hace unas guitarras muy bonitas, asequibles y muy chachis Muchas gracias Gentes que sepáis que sois la... Muchas gracias de todo corazón por haber contribuido a que esto sea realidad Cuando empecé con esto no me esperaba esta respuesta del público ¿Veis? O sea, no tengo palabras Sabía que habría tantos... Visita, todo... Han sido muchos los me gustas Han sido muchos los suscriptores Han sido tantos Que la cosa me ha dado para dos guitarras Todas las gracias al perfume ¡Pianzandar! Cuando enzo